Wendy Glass Club de Bonao presenta el cierre del verano 2016 Este viernes 19 de agosto voltea la discoteca el más cotizado de la juventud Don Miguelo En Wendy Glass Club en un berreo de juventud con clase Este viernes 19 de agosto llega Super Don Miguelo En la monumental Wendy Glass Club de Bonao Información 829-650-4249 Un evento DJ Voti Enterprise